Me encuentro con la doctora Deyanira Barrero, ella es gerente general del ICA. Doctora, ¿cómo beneficia o cuáles serían estos beneficios de este convenio tan importante que ustedes hoy están desarrollando aquí en el corregimiento de Cordovita en Ciénaga Magdalena con la entrega de un contenedor ambiental? Pues mire, nosotros venimos trabajando ya hace dos años con el sector bananero del Magdalena para fortalecer todo lo que tiene que ver con la prevención de la diseminación del fusario en raza 4 que es como la plaga que puede terminar con la producción bananera. Entonces, como tuvimos hace más de un año el episodio en la Guajira y el Magdalena es el departamento que podría estar expuesto a un riesgo cercano, hemos venido implementando medidas de bioseguridad en las plantaciones, jornadas de capacitación con todos los productores que están asociados en algunas cooperativas y que pertenecen al gremio de ASBAMA y en general para todos los productores de banano. Este contenedor hace parte de esa estrategia de protección porque para los vehículos que transportan materiales que vienen de las plantaciones de banano, materiales vegetales, se hace un proceso de desinfección, se pide la documentación que debe tener el transporte de estos materiales y con eso pues nosotros estamos protegiendo que no vaya de pronto a suceder una diseminación del problema del hongo a otros territorios diferentes a la Guajira. ¿Todos están cumpliendo, tanto medianos como pequeños productores, están cumpliendo con todas esas normas de bioseguridad, sobre todo aquí en el departamento del Magdalena? Aún no. El balance que nosotros hacíamos ayer es que de 1.500 productores que tenemos identificados en el territorio del Magdalena, tan solo 1.000 ya están encaminados y están avanzando en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Ya tenemos y ya cuentan con registro del ICA para estos cines. Así que tenemos que continuar el trabajo para mantener estos 1.000 y hacer un trabajo mucho mayor de comunicación, de capacitación con esos otros 500 productores que aún no entran en el cumplimiento de la medida. Doctora, ¿cómo se contiene? Estamos en tiempo de pandemia, en tiempo de invierno y también la llegada de este hongo. Bueno, mire, la forma como hemos logrado contener el problema en la Guajira por más de un año ha sido primero, es fundamental tener una notificación oportuna de los productores. Es decir, tan pronto los productores vean que algo inusual está pasando en su plantación, que sus plantas están enfermando o que tienen un cambio, deben informarlo a la autoridad más cercana que tengan para que el ICA pueda tener la información y actuar de manera inmediata en conjunto con el sector productor. Eso es fundamental, la notificación temprana. Por otro lado, el que empiecen a hacer medidas de bioseguridad, que algunas son muy simples, por ejemplo, algunas son como que yo tenga un control de quién entra a mi plantación y quién no debe entrar. Entonces, empezar la pandemia incluso, digamos que ha podido favorecer esa parte de esos controles donde no hay tanto intercambio de gente, de maquinaria y de estos tipos de vehículos que pueden ser de transmisión para las plantaciones. Y lo otro, tenemos un eslogan de una campaña que se llama entre limpio, salga limpio. Entonces, esta es una medida para que el productor cuando vaya a entrar a su plantación tenga su ropa de trabajo, sus botas, todo lo que utiliza y luego cuando salga de su plantación, a su casa o a visitar el vecino, pues salga con un cambio de ropa. Es una medida muy básica y que haga su lavado, su baño, su limpieza, su desinfección, que pues también ahora hace parte de las medidas que se han pedido en la pandemia del COVID. Entonces, decir que lo que hemos encontrado es que este trabajo de bioseguridad que se venía haciendo para la prevención del fusario ha ayudado también en el Magdalena, por lo menos en el sector rural, a la protección también contra el COVID. ¿De qué manera se encuentra afectada en este momento el gremio agricultor? ¿Por el tema de fusario? Bueno, por el tema de fusario, afortunadamente, después de los casos registrados en La Guajira, que fueron ocho plantaciones afectadas, donde erradicamos alrededor de 350 hectáreas de banano, de producción de banano orgánico, que fueron erradicadas, destruidas, porque pues ya también el hongo las había afectado. No tenemos otra afectación en todo el territorio, sigue la contención allá. La gente de La Guajira ha atendido de manera responsable también la implementación de las medidas de bioseguridad. Hicimos también un trabajo que lideró la Sociedad Portuaria de Santa Marta, que es por donde se exporta el banano de esta región, y también se exporta banano que viene desde Urabá, que sale por el puerto de Santa Marta. La sociedad hizo todo un manejo separado de transporte, de contenedores, o sea, todo se está manejando de manera segregada lo que viene de La Guajira, que fue la zona afectada, y la Sociedad Portuaria hizo una inversión muy importante en temas de maquinaria para lavado y desinfección. Doctora, usted nos dio una noticia muy importante, nos dice que muy pronto se va a entregar o se va a inaugurar un laboratorio aquí en el departamento del Magdalena. Háblenos sobre esa noticia. Bueno, esto, yo comentaba hoy que cuando hicimos un puesto de mando unificado con el presidente Duque, el presidente Duque recomendó, y todos estábamos también de acuerdo, en instalar capacidades en este territorio del Magdalena, así que escogimos una sede que tiene ya el ICA y Agrosavia en Caribe, la granja de Caribe, y ahí hicimos una inversión conjunta, recursos financieros del ICA y recursos financieros de ASBAMA, la Sociedad de Bananeros del Magdalena, donde ASBAMA puso un recurso de 900 millones de pesos, nosotros pusimos el resto para hacer la adecuación de este laboratorio, lo que permitirá que todas las muestras que estamos tomando en la Guajira, en el Magdalena y en otras áreas del Caribe, no tengan que ir hasta Bogotá, sino que se instale una capacidad de prevención acá en el Magdalena. Estamos próximos a terminar la obra, nosotros estamos aspirando que la obra se entregue en el mes de diciembre, así que podríamos decir que iniciando el año o finalizando el año podemos hacer la entrega de este laboratorio. Hace un año nos visitaron los chinos e hicieron algunas recomendaciones, ¿cuál fue la recomendación más importante que ellos le hicieron a ustedes? Bueno, para poder ampliar la exportación a China e incluir el territorio del Magdalena, tuvimos esa visita y nos hicieron recomendaciones relacionadas con la bioseguridad, que hay que mejorar todas las medidas de limpieza, desinfección que tienen las plantaciones, los controles de ingresos y la capacitación también de los productores y de la gente que trabaja en la plantación en todas estas medidas. Y por parte del ICA, con el laboratorio vamos a poder atender una de las recomendaciones que nos hicieron, que era incrementar el nivel de muestreo que estamos haciendo en el territorio del Caribe. Ya para terminar, un mensaje para todos los agricultores que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Bueno, en primer lugar un mensaje de agradecimiento y de reconocimiento, porque en realidad nosotros hacemos las medidas, pero quienes las implementan, quienes tienen la responsabilidad de que el asunto funcione son los productores. Y hoy debemos decir que los productores del Magdalena en su mayoría han sido responsables y han estado atendiendo todas las recomendaciones que ha dado Auguras, Bama, el ICA, la Secretaría de Agricultura y toda la institucionalidad que ha intervenido. Entonces, primero eso, reconocerles y agradecerles por el trabajo. Y el mensaje sería que se mantengan alerta, que tenemos que mantenernos alerta, que no podemos bajar la guardia y que como ellos son los que están en el día a día en sus plantaciones, ellos tienen un gran rol y responsabilidad en dar notificación oportuna de lo que pueda estar ocurriendo para que podamos actuar de la manera más rápida posible en caso de una eventualidad. Nos acompaña en este momento Emerson Aguirre, él es el presidente de Augura y nos encontramos aquí en Cordobita, un corregimiento de Ciénaga Magdalena, donde se está llevando a cabo un evento muy importante. A mí me gustaría que usted le explicara a todos los magdalenes y a todas las personas que nos están viendo por televisión cuáles son esos beneficios de la entrega de este contenedor. El día de hoy estamos haciendo entrega de un contenedor, un contenedor convertido en un puesto de desinfección, en un puesto de control operado por energía solar al 100%. Este puesto de control permite continuar con la estrategia de la prevención del hongo fusarium raza 4 de contener su llegada al departamento del Magdalena. El llegar el hongo fusarium raza 4 al departamento del Magdalena afectaría a más de 10.000 trabajadores de forma directa que emplea el sector bananero, más de 35.000 personas que dependen de manera indirecta del sector bananero. Sería un acabose en el tema de economía regional. Por eso la importancia hoy de entregar una infraestructura física que nos permita a mediano y largo plazo continuar con la contención de la llegada del fusarium raza 4 al departamento del Magdalena. Doctor, ¿cuáles son esas líneas de acción en este gran reto del 2020? Tenemos una pandemia, tenemos invierno, el invierno que nos está afectando y también un hongo que nos está amenazando. Las líneas de acción, la prioritaria para el sector bananero a nivel nacional es la contención del hongo fusarium raza 4. Primero, el blindar los departamentos del Magdalena y de Antioquia para evitar la llegada del fusarium raza 4. ¿Cómo lo hacemos? Mediante estos puestos de desinfección que tenemos hoy a nivel nacional. Hoy hacemos entrega de un contenedor que le permite al ICA contar con unas instalaciones adecuadas para realizar la labor de los puestos de desinfección. Hemos desinfectado más de 170 mil vehículos a nivel nacional que nos permiten dar ese gran logro. El gran logro es que tenemos hoy únicamente la presencia en el departamento de La Guajira. La segunda línea de acción es continuar con los convenios entre el sector privado y el sector público, donde el ICA trabaja de manera conjunta con Agura para la operación de los puestos de lavado y desinfección que opera el gremio dentro de las zonas bananeras. Otra línea de acción muy importante es siempre el llamado a nuestros productores, el tema de la conciencia en los protocolos de bioseguridad, en la implementación de su infraestructura y de todas las labores dentro de la finca que permita también evitar la llegada del fusarium raza 4 a cada una de nuestras zonas. Doctor, en este momento los mercados internacionales están respetando y están valorando los precios que nosotros tenemos en el banano. Muy desafortunado para el sector bananero a nivel nacional, a nivel Latinoamérica. Los esfuerzos que viene haciendo el sector bananero en materia de prevención del fusarium raza 4, que implica unos costos adicionales de la implementación de los protocolos, la implementación de protocolos de coronavirus. Asimismo, la Unión Europea nos ha dado el tema de cambios de moléculas, que también ha aumentado los costos de producción. Hoy vemos como un supermercado como Aldi, que es el primer supermercado low cost en la Unión Europea que marca tendencia en la negociación, no está respetando los precios y está exigiendo cada vez menores precios para la compra de nuestro producto. La sostenibilidad definitivamente no es solo producir, no es solo tener unas buenas prácticas agropecuarias. La sostenibilidad es tener un precio justo por nuestro producto. En estos momentos, ¿cuántas hectáreas de banano tenemos para producir? A nivel nacional, dedicadas a banano tipo exportación en los departamentos de Antioquia, Magdalena y La Guajira, tenemos cerca de 51 mil hectáreas en producción. ¿De qué forma Augura está apoyando y está acompañando a todos estos bananeros, no solamente en el departamento de Magdalena, sino a nivel nacional? La Asociación de Bananeros de Colombia, con más de 56 años de presencia a nivel nacional, tiene la fortuna de contar dentro de sus afiliados con las únicas siete cooperativas de pequeños productores que están ubicadas acá en la zona del Magdalena. Desde Augura hemos hecho un trabajo de acompañamiento, de capacitación, muy de la mano de las cooperativas, de los productores, de los trabajadores, yendo a cada una de las fincas a dar estas capacitaciones para prevenir la llegada del fusario en raza 4. Una recomendación para todos los bananeros, micros, medianos y grandes empresarios que nos están viendo en este momento. Muy importante este espacio, el tema de la comunicación, siempre tener presente los protocolos de bioseguridad. Contar con los protocolos de bioseguridad es contar que vamos a tener una plantación con unos niveles de riesgo mínimos, bajos, no bajar la guardia, no entrar suelo a nuestras fincas, evitar el movimiento de material vegetal. Nos acompaña en este momento el Quim Valencia, él es director regional de Augura en el departamento del Magdalena. ¿Cómo beneficia la entrega de este contenedor a todos los magdalenenses? Gracias, muchas gracias por la invitación a su canal. Esto beneficia de una manera sustancial, no solo a la producción bananera de la región que supera los 15.000 hectáreas y ayuda a la prevención de que el hongo llamado Fusarium R4T o conocido como Marchites por Fusarium pueda llegar a las plantaciones. Al nosotros evitar la llegada de este hongo vamos a garantizar la permanencia del empleo en la región. La zona bananera de nuestro departamento del Magdalena, con alrededor de 15.000 hectáreas, como le digo, es la principal fuente de ingresos y de generación de empleos de la región. A nivel incluso departamental es el principal producto de exportación de la mano con la palma africana, el café y otras. Pero estamos punteando, entonces la seguridad de que no nos llegue esta enfermedad va a garantizar que continúen estas condiciones que generan valor, riqueza y empleo a la región. Elkin, ¿cómo ha afectado al sector agropecuario el COVID-19? ¿En qué medida los ha afectado a ustedes? Bueno, igual que a la sociedad, el COVID-19 ha tenido una afectación sobre la región. Afortunadamente, desde que comenzó la pandemia, el sector bananero, de una manera muy disciplinada y con la experiencia que tuvimos con el Fusarium R4T, nos permitió establecer rápidamente protocolos de bioseguridad encaminados a cumplir los mandatos que tenía para tales efectos el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales orientados principalmente a el distanciamiento social, el lavado de manos y la desinfección de áreas y todo un manejo muy estricto de lo que tenía que ver con el transporte y los protocolos internos de las fincas para consumo de alimentos en zonas comunes. Esto nos permitió entonces poder avanzar sin parar en la pandemia del COVID-19. Por supuesto, esto genera unos sobrecostos para toda la población, productores pequeños, medianos y grandes, pero creo que lo hemos sabido sortear y hemos podido permanecer en el negocio generando riquezas, generando empleo para la región. Ahora que dice empleo, ¿cuántos empleos estamos generando en este momento, en este año, que ha sido todo un reto, no solamente para Colombia, sino a nivel mundial? La producción bananera del Magdalena genera alrededor de 10.000 empleos directos y alrededor de 30.000 indirectos. Es decir que nosotros, en municipios como Zona Bananera, Ciénaga, Retén, Aracataca, somos los principales dinamizadores de la generación de empleo. ¿Qué líneas de acción tienen en estos momentos con la llegada también del invierno, los efectos del cambio climático? Estamos enfrentados en este momento a una época lluviosa. Por supuesto, tenemos afectaciones en el tema agronómico. Sin embargo, también hemos tenido afectaciones a las poblaciones vecinas de nuestras plantaciones. Las principales recomendaciones agronómicas son mejorar los canales, que tengan unas condiciones adecuadas, que permitan que el agua tome su curso sin que se estanque. Mejorar unos temas asociados a la fertilización de las plantas, que es específico para esta época lluviosa. Y, por supuesto, tratar de hacer gestión con los gobiernos nacionales, el gobierno nacional y departamental, para que se haga o mejoren las obras de infraestructuras necesarias para que los ríos no se desborden. ¿Cómo proyecta usted el mercado del banano al finalizar este año? Pues nosotros venimos con unas producciones muy estables. Venimos en este momento, Magdalena puede estar alrededor de 33 millones de cajas exportadas. Nuestro principal destino es la Unión Europea. Y nosotros tenemos unas condiciones, llamémoslas, equilibradas en la producción. No tenemos variaciones significativas. Yo quería compartir con usted lo siguiente y quería saber usted qué piensa. En todo este tiempo de la pandemia, en el departamento del Magdalena, el banano hizo un acompañamiento muy importante. Tanto que vimos en redes cantidades de memes, donde la gente de la costa decía lo importante que había sido el banano, sobre todo en este tiempo que era de reto para todos, y también en el tema de seguridad alimentaria. El banano estuvo ahí acompañándonos en toda la pandemia. ¿Cómo para ustedes esto qué significa? Te agradezco esa pregunta y eso es cierto. El banano, además de hacer parte de la alimentación tradicional, pues es una fuente muy importante de carbohidratos. Aquí se come muy bien, pues con todo combinado. Y hubo unas grandes campañas, incluso lideradas por el sector bananero y parte por Augura, en las que gestionamos gran cantidad de banano de nuestras plantaciones para entregarle a las poblaciones más vulnerables. Esto lo realizamos con la pastoral social del departamento y de la mano, también con la gobernación del Magdalena. Supimos pues porque ellos eran quienes al fin entregaban los productos que estos fueron destinados a la población más vulnerable de todo el departamento del Magdalena y en específico de la ciudad de Santa Marta. Un mensaje para todos los productores de banano, pequeños, grandes y medianos productores. Gracias. El mensaje principal desde Augura y de la mano con el ICA es la prevención y la disciplina. De nada nos sirve tener un montón de infraestructura, acciones, si a nivel de finca los productores no son disciplinados. Requerimos que todas las personas cumplan todos los protocolos de bioseguridad establecidos para la prevención del ingreso de esta enfermedad a la región.